Porque hoy vamos a hablar sobre las garantías individuas. Recuerden, la semana pasada hablamos sobre la revolución de los derechos, clasificación de derechos y derechos. Recuerden que las garantías son aquellas las cuales goza el individuo que tiene por el simple hecho de ser humano. Las garantías fundamentales, las más destacadas son el derecho a la vida, uno de los objetivos básicos del Estado. Esa es la garantía más destacada o lo más fundamental, es el derecho a la vida. Otra es la garantía, es un derecho a la libertad, ninguna persona puede ser privada de su libertad sin un mandamiento escrito por la autoridad componente. Las garantías sociales reconocen los derechos económicos, políticos y sociales de amplios sectores de la población con necesidad de cada identidad social. Las garantías individuales son los derechos humanos que se reciben a las personas que constituyen de forma individual. También tenemos los derechos de la segunda generación, que son los derechos de la protección, de la integridad económica, social y cultural del ser humano. Entre los derechos de la segunda generación tenemos derecho al trabajo, derecho a una familia, derecho a una salud física y mental, derecho a la educación y derecho a un nivel de una vida adecuada. Entre las garantías individuales, también tenemos las garantías individuales que son para una sola persona, también tenemos a la no discriminación. las personas de todas las ciudades son iguales ante la ley. También tenemos el derecho a la propiedad, se garantiza el derecho a la propiedad privada con arreglo de la ley. También tenemos el derecho a la libertad de culto, todo individuo tiene derecho a profesar cualquier tipo de religión, que no sea de religión. También tenemos la libertad de expresión, las personas pueden expresarse libremente, su pensamiento de su forma oral o escrita. Libertad de reunión, las personas también pueden reunirse pacíficamente para fines ilícitos, no para fines ilícitos ni hacer cosas malas, sino para hacer cosas buenas. También tenemos la libertad de fundar empresas, toda persona puede crear y establecer compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contarias a la moral y a la orden legal. También tenemos la libertad de trabajo. Entre los garantías fundamentales tenemos la familia. Recuerden que la familia es la base de toda la sociedad. El Código de la Familia se creó en 1994. Esto vela por las menores de edad, por la unidad familiar y la unidad de cónyuges. Una de las disposiciones correspondiente a las familias son, uno, que el Estado se compromete a proteger el matrimonio, la maternidad y las familias, así como vela por la salud física y moral de cada uno de sus miembros. También se compromete que el matrimonio y el fundamento legal de las familias, ambos cónyuges tienen igualdad de derechos, no es que el hombre tiene más derechos que las mujeres, no, tiene por igual derecho. También tienen derecho a los hijos, también tienen derecho a tener su nombre, a tener su nombre, su apellido, a una educación, a una buena alimentación. También es obligación del Estado que está en el mejoramiento social y económico familiar, a la promoción de la paternidad y a la maternidad responsable. Ahora después de explicar el tema vamos a ir implementando y haciendo preguntas. Gracias. 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 Gracias.